momento de grandeza. He visto al eterno sirviente sostenerme el abrigo y reír con turbieza. Y en resumen, me he asustado. ¿Y acaso habría valido al fin la pena, si después de todo, después ya de las tazas, las mermeladas, tés, entre la porcelana, entre chacitas de ti y de mí, ¿acaso habría valido al fin la pena haber cortado la cuestión con mi sonrisa amena? ¿Haber estrujado el universo hasta hacerlo una bola para lanzarlo a rodar hacia alguna pregunta abrumadora? ¿Y de decir, soy la azul, vuelto de entre los muertos, vuelto para contarles todo a ustedes? Voy a contarles todo. Si alguien va acomodándose una almohada con ojos entreabiertos. Perdona. ¿Perdona? Tienes que salir. Tienes que salir. Tienes que salir. Tienes malo. ¿Hola? 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 ¿Hola?